¿Con ganas de bailar hoy? Sí, por supuesto, claro. Tenemos un programa musical, música en vivo, por supuesto, va a estar buenísimo. Los All Inclusive musicalizan el programa de hoy. Vamos a meter cumbia como loco. Para mí voy a terminar bailando como loco con la pequeña productora. ¿Estás con ganas de bailar? Espero que hayas practicado los pasos, así. Tengo todos los pasos. Te da ganas de bailar esta banda. Tengo todo listo, señoras y señores. Era un programa de alegría con muy buenos invitados, buenas notas, por supuesto. Tenemos música en vivo, están los All Inclusive, gran banda Mar del Plata que la está rompiendo. Después del corte charlamos con Javier Faroni, por supuesto, sobre Argentina, Mar del Plata, espectáculo y mucho, pero mucho más. No te lo pierdas. Nos vamos con música en vivo. Dale. Arriba el miércoles, dale. All Inclusive. Buenas noches a todos. Los All Inclusive cumbia. Y dice. De esta noche de extraño mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás otra historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que en esa noche solamente pienso en ti. Solamente pienso en ti. Y eso que te pasa que no quieres amor. Entiende que en esa noche solamente pienso en ti. Y esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Yo de ti. Yo de ti. Yo de ti. Yo de ti. No de mí. Yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti. Ni yo de ti. Yo de ti. No de mí. No de mí. Ni yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Solo con tu boca. No me da miedo enamorarme de ti. No me da miedo enamorarme de ti. No me da miedo enamorarme de ti. Porque sé que sueñas Como entender muy bien ¿De qué pasa? ¿Te da que sí te deja ver? Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta nadie Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta nadie Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y a ver las manitos de todos los solteros Bien arriba con los del centro Eso, estos son incluso el cumbia Y a bailar Cumbia, cumbia Cumbia Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche me joda, 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 joda Y en mi velorio no quiero que nadie llore Te quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche me joda, 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 joda Cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones De mi velorio no quiero que nadie llore Dicen como bailar por la barra ¿Han arrancado hace dos años? Hace dos años estamos metidos, la verdad es difícil, en Mar del Plata hay muchas bandas, pero nada, somos amigos y lo hacemos para divertirnos, así que le fuimos metiendo y hace dos años que estamos ya Bueno, se están destacando, la gente los puede encontrar en redes sociales obviamente En redes sociales, en Facebook y en Instagram, All Inclusive Cumbia, lo buscan, estamos ahí, en Youtube hay varios videos, videoclip nuestro, así que lo pueden ver Bueno, perfecto, All Inclusive, la gente quiere bailar en todos lados Y bueno, vamos a hacer lo posible entonces ¿No vamos bailando? Y sí Gracias por venir, gracias a ustedes por estar del otro lado, quédense para estar bien informados, ya nos encontramos mañana y ya para el final, en vivo, All Inclusive, una más, dale ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!